Pura cumbia matona Con tejano cerré La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado ya no te quiero Hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las hierbas En un moquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado ya no te quiero Ah, ah, ah Haciendo historia Con tejano cerré ¡Volta, Vallegua! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado ya no te quiero En el circo En el circo tú ya eres una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan tú no me conocías No, 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 tengo un hoyo en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado ya no te quiero No, 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 tengo un hoymente No, 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 tengo un hoyo en el cuarto Gracias por ver el video.